¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¡Hey! J.C. El Pelón de Camino y Sabores de mi tierra en una mini aventura aquí gastronómica de nuevo. Digo de nuevo porque ya vieron en el video anterior que hubo mucha comida. Pues ¿qué pasa? La bendita maña que nunca se nos va a quitar de que nos da hambre y somos medios pobres pero gustosos. Así es que en esta ocasión nos vamos para el cerdito escondido. Cacerío Santa Lucía, Cantón Maquiliscuat, municipio de Hiloasco, Cabañas. Así es que vamos ahorita aquí con Eike Basile SB, con el Gerson. Acuérdense, él tiene también su canal de que Eike Basile SB. Búsquenlo. Tiene imágenes hermosísimas ahí con dron. Así es que búsquenlo cuando tengan chance y suscríbanse al canal de él. Apoyémonos, apoyémoslo. Así es que vamos a ir a comernos unos chicharroncitos y vamos a ver qué onda es ahí donde la flor. Una señora que la conocemos de año, emprendedora. Y pues los chicharrones que ella hace los miércoles y los domingos se están haciendo muy famosos. Diría yo a nivel nacional, yo me he encontrado gente en San Salvador que ya conoce ese lugar. Y pues ahorita van a ver de qué se trata. Así es que vamos para El Cerdito Escondido. Nos vemos en un ratito. Aquí nos vamos metiendo. Aquí está el cantón Santa Luz Casarillo Santa Lucía y nos vamos metiendo. Vean, esta es la callecita. Es un poco rústica. Recuerden, es una calle pues de un caserío. No estamos hablando de metrópolis, ciudad ni nada. Vamos a un lugar. Bueno, ya lo van a ver. Yo creo que no necesitan que se los explique. Ya van a ver para dónde vamos. Nada más quería mostrar dónde es la entrada. Y si alguien quiere saber cómo llegar al Cerdito Escondido aquí en el departamento de Cabañas, nada más comuníquese conmigo, mándenme un comentario, mande una sugerencia y aquí con mucho gusto se la respondo. Cerdito Escondido. Y también tiene página de Facebook. Así se llama Cerdito Escondido Santa Luz. Casarillo Santa Lucía y Lo Vasco Cabañas. Mira, y cabe aclarar que nosotros vamos en carro alto, pero aquí hay gente que mete sus carritos, sedanes, despacito, pero entran. Es correcto. Aquí entran un sedán despacio, pero no hay ningún problema. Hey, Gerson, ¿qué onda? ¿Cuál es el nombre de tu canal ahí presentándolo? Mi canal se llama... Hey, tengo algunos días de no subir nada, bichos, pero es que, pues sí, el trabajo y todo ese rollo, pero sí, la finalidad del canal son tomas con dron. Son ángulos que, pues, a la vista del... No se ven todos los días. No se ven todos los días. Se llama Hey, qué vaciles se ve con H. Hey, qué vaciles se ve. No tengo mucho de tenerlo y como les digo, casi no le he metido nada ahorita, pero tengo varios videos ahí que creo que me han quedado bien. Así que si les gustan esos ángulos... Aéreos. Solo con dron se pueden, por ahí los espero. Va. Chivo, ya escucharon Hey, qué vaciles se ve. Y gracias a las personas que nos siguen apoyando. Hey, cuando pueden ahí compartir un video, si les gusta, por favor háganlo, créanlo, nos ayudan muchísimo. Aquí vamos entrando. Ya tenemos aproximadamente unos 300 metros desde que dejamos la carretera de Hilo Vasco a Senzuntepeque. Y aquí vamos a cruzar a la derecha. Les aseguro, el lugar es bastante rústico. Y vale la pena la comida. Pero que vale la pena. Ya lo van a comprobar. Así es que... Ahí dice, mire, vamos a acercar eso un poquito y voy a tomar una fotografía también para dejarla ahí. Eso, ahí está la fotografía. Gracias. Y aquí vamos. Como les repito, es una calle donde usted puede entrar con su vehículo. Sedán, despacio, pero no tiene ningún inconveniente. Entonces, ya ahorita demuestro ya la llegada al lugar. Aquí vamos de retroceso que les queremos mostrar donde está la propia entrada. Vean la callecita que está. No hay rótulo en el lado. Sí, ¿no? Pero no hay donde perderse, la verdad no hay. ¿Cómo es? Así. No hay donde perderse, la verdad. Es accesible. Y usted, bueno. Yo siempre he dicho, donde hay aglomeración en un establecimiento de comida es porque el lugar es bueno. Y ustedes pueden ver, ¿qué hora es? Son las 12 y 54. Y ya pueden ver la cantidad de vehículos. Y créanme, la mayoría de esos vehículos no son locales. Están antes, ¿verdad? Está como a las 11 y media. Sí. Aquí estamos, el cerdito escondido. Ahorita vamos a conocer a la dueña. Es un personaje. Yo la aprecio un montón. La conozco desde hace muchos años. Vean, aquí vamos a buscar dónde estacionarnos. Y ahorita les muestro más. Estápate, quítate. Ay, esa musiquita me va a joder del copyright. Lo siento. Muchísimas gracias. Vean, tortillitas calientitas Eso es una delicia, vean eso ¿Desde a qué hora está echando tortillas, señor? Desde las 11 de la mañana, qué bárbara A mí no, dice ya la regal No hay música, qué chivo ¿Qué cuesta la libre chicharrón, muchachos? Le cuesta 7 milímetros y 8 de pura carne 8 de pura carne y 7 mixos Perfecto, gracias Vean esa delicia, gente Y qué onda, sí, ahorita ya hicimos un pedido ahí de chicharroncitos Un lomito ahí asadito en brasas Y bueno, ya lo van a traer Ahorita estoy aprovechando que no hay musiquita Para poder platicar Pero ya les voy a mostrar unas imágenes De un lomito y unos chicharroncitos Sí, igual Así es que bueno, le voy a pedir aquí a la prosita La propietaria, su número de teléfono Para dejárselos aquí Así es que cuando venga a visitar Ya sea del extranjero Venga a visitar El Salvador O aquí mismo en El Salvador De cualquier parte Quiere darse una vuelta por este lugar Un fin de semana, un día domingo Y ahí está el lugar perfecto Así es que ya vamos a ver Chicharroncitos Vean lo que nos están trayendo ahorita Lomito y ahorita viene el resto, ¿no? Mmm, 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 mmm ¿Qué dice los frijolitos, va? Chica, y nos regala todo lo demás Sí, por favor Mmm, 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 mmm Mmm, 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 mmm Mmm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando tenga chance, déjese caer aquí. No se va a arrepentir. Chicharroncitos de carne, vean. Deliciosos. Para los que no creían, así son de fresco los chicharrones que nos acabamos de comer. Yo creo que más fresco, solo que los comamos vivos. Sí, qué onda mi gente. Nos pegamos una hartada de chicharrones, un lomito. Y pues sí, no me queda más que presentar a la propietaria, Florcita. Amiga y emprendedora de aquí de Hilo Vasco. Florcita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Hey, mira. Quiero que le digas a mis suscriptores del canal de YouTube Caminos y Sabores de mi Tierra. Quiero que les hagas la invitación, que vengan a tu negocio. Pues yo los invito a que vengan a la chicharronesia El Cerdito Escondido. Aquí es muy famoso. Pues yo no me doy la fama, no, que las personas lo dan. Y pues el sabor único. Toda la gente que venga de Estados Unidos, de todo, de San Salvador. De todos lados. De todos lados. Y sean bienvenidos. Yo he recibido por Flor de María Baires. Eso, hey, Florcita. Verdad que aquí hay gente que viene de todas partes del país. De todo, de todo el país viene. Y van satisfechos. Eso, ya lo dijo ella. Van satisfechos y toda la gente, hey. Toda la gente que se ha dejado venir a este lugar. El Cerdito Escondido. A mí me consta. Y yo doy fe de lo que ella acaba de decir. Se va satisfecha. Es más, como vamos nosotros ahora. Vamos bien hartados. Gracias, Florcita. Gracias. Te lo agradezco un montón. Así es que, hey. Suscríbanse al canal. Para que sigan viendo lugares así de buenos. Como El Cerdito Escondido. Aquí en el caserío Santa Lucía. Cantón Maquilisguat. Del municipio de Hilo Vasco. Quiere saber cómo llegar aquí. Váyase a la página El Cerdito Escondido en Facebook. Ahí lo van a encontrar. Ahí preguntan cómo llegar acá. Y fácil se les dice la dirección. O comuníquense con J.C. El Pelón. Y ahí yo les digo cómo llegar aquí también. Muchas gracias. Somos Camino de Sabor de mi Tierra. Para ustedes. Hey. Aquí pueden encontrar. Lomito. Chicharrones. Costilla. ¿Qué más? ¿En qué me equivoqué? Lomo, costilla, chicharrón. Posta de todo. Lo que quieras. Posta. Huesito de todito. Se vende. Y si es para comer aquí, se lo sirven con frijolitos, escabeche. Cuajadita. Cuajada. Y miren, las tortillas que les mostré en las imágenes. Échas en el momento. No es quito todo. Todo. No ni un día para otro. Echa en el momento. Es más, ya les mostré que tan frescos están. Más frescos son los que se come el cuche crudo. Así de simple. Así es que ahí estamos. Hay un talaguaytazo. Digan talaguaytazo aquí la palabra secreta. A quien le guste salir ya mareadito, siempre y cuando no ande manejando. Aquí estamos. Somos Camino de Saber de Míster. ¡Suscríbete al canal!